En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 33 al 46. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados. Apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez. Pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron, ese es el heredero. Lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron, pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo que lo consideraba como un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a compartir el Evangelio, a llenarnos espiritualmente. Pidámosle a Dios que nos dé esa sabiduría para comprender su palabra y que nos dé la fuerza para ponerla en práctica. Escuchemos el saludo de Rosita la Princesita. Bienvenido, queridos hermanos, y a este canal evangelizador Semillita del Torito y que la paz y la gracia del Señor los acompañe siempre. José Toro, para animarles a seguir estudiando las Sagradas Escrituras y antes de iniciar, pues, hacerle una invitación a los hermanos de Barrequisimeto, Estado Lara, Venezuela, próximamente, primeramente Dios, primeramente Dios. El 12 de este mes de marzo estará el Padre Luis llevando una enseñanza en esa ciudad. Así que prepárense, hermanitos, guaros, los guaros, ¿no? Sí, guaros. Los guaros, Barrequisimeto. Muy bien, San Mateo, capítulo 21, versículo 33 en adelante. Preparados en casa, busquen la Biblia, resaltador, cuadernito, y vamos a dejarnos iluminar por la palabra de Dios, pidiéndole a Él que la semilla que se va a sembrar en el día de hoy, Él la haga germinar y dar fruta en la abundancia. De santidad para gloria de su santo nombre y pidiéndole por cada uno de ustedes, por nosotros, para que creamos en su divina palabra. ¿Qué nos dice hoy el Evangelio? Escuchemos. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Muy bien, vamos a estudiar. Vamos a comprender. Dice Jesucristo, que está hablando Jesucristo. A ver, Rosita, dice Jesucristo. ¿Después la alquiló a unos labradores? No, 23. Escuchen. Escuchen. ¿Qué dice Jesucristo? Vamos a saborearnos, Rosita. Vamos a saborearnos el Evangelio. ¿Qué dice la Escritura? Escuchen. ¿Qué nos dice a ustedes? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué escuchamos? Nosotros tenemos un grave error, un grave defecto, que a nosotros nos cuesta escuchar. ¿Sí? Nos cuesta escuchar. Hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos hablar a los demás, pero escuchar nos cuesta. ¿No nos hemos puesto a analizar por qué el Señor nos ha dejado dos oídos y una sola boca? Para que escuchemos más y hablemos menos. Nosotros somos todos los contrarios. Hablamos más y escuchamos menos. ¿Ustedes imaginan por un instante nosotros con dos bocas y un oído? Bueno, el mensaje de hoy dice las Escrituras. Escuchen este otro ejemplo. Escuchen. Pero aquí al iniciar nos dice a quién le está dirigiendo este mensaje. Ciertamente es para todos, para que escuchemos y estemos prestos. Pero ahí se lo están dirigiendo a alguien, a un grupo específico. Estamos en el 33. Lea el 23. Vamos a ver cuál es ese grupo específico y el por qué le está diciendo eso. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando. Ajá. Estaba enseñando el maestro porque eso era lo que hacía y era la misión. Y para ello preparó lo suyo para que fueran a enseñar a aplicar el evangelio. ¿Qué pasó? Cuando los sumos sacerdotes. Primero. ¿Cuándo quién es? Los sumos sacerdotes. Los religiosos. ¿Quién es más? Y la autoridad de judías. La autoridad, los que tienen el poder, los políticos, la autoridad de judía. O sea, recuerda, los sumos sacerdotes religiosos y los políticos que tienen poder. ¿Qué pasó? Fueron a su encuentro para preguntarle. Fueron a su encuentro para preguntarle. A lo mejor querían aprender, ¿verdad que sí? Vamos a ver qué le preguntan. ¿Con qué derecho hace todas estas cosas? Mire, era el maestro. Era el rey de reyes. Era el Jesucristo. Era el salvador. ¿Pero ellos le creyeron? No. Más bien empezaron a atacarlos. Sí, sí, sí. Atacarlos. Porque ellos no creían en Jesucristo. Y hay, aquí entre nos, muchos religiosos que dicen creer en Cristo pero no le creen. No obedecen su palabra. Por eso va a terminar el evangelio hoy diciendo, la piedra que se echaron los constructores ha sido la piedra angular. Que han tropezado, han caído en ella. Y ahorita vamos a ver a qué hace referencia. Porque los hay religiosos que no le crean en su Cristo, que no le obedecen en su palabra. Por eso tropiezan. Y los políticos, las autoridades. Eso pues ya sabemos. Que están entregados al mundo y que de Dios no quieren nada. Ya lo sabemos. Pero en los religiosos, pues sí. Estos empezaron a atacarlos. ¿Con qué autoridad? ¿Qué? ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué derecho? Porque ellos eran los que tenían el poder. Claro. Ellos eran los que tenían el maximito. Entonces le dicen a Jesús, ¿con qué autoridad? Siga. ¿Quién te lo ha encargado? Ajá. Jesús le contestó. Jesús le contestó. Vamos a ver. Escuchen cómo la sabiduría de Dios, ¿verdad? Se manifiesta en nuestro hijo, en su hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Le responde de la siguiente manera. Jesús le contestó. Yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Una pregunta le responde. Si él responde, por supuestamente, él le va a responder. Pero ustedes ya saben lo que les preguntó. Sin embargo, vamos a oírlo. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Y van a observar que a pesar de que ellos se creían con todo el poder, no fueron capaces de responder. ¿No lo sabían? Sí lo sabían. Pero el engaño, la astucia que ellos siempre tienen, no les permite revelar la verdad. Y ahí está el detalle. Aquel que no obedece la palabra de Dios, no va con la verdad. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Y quién es el que hace las obras de Satanás? Su instrumento. Ellos, conocedores, porque eran conocedores. Pero van a observar que no fueron capaces de contestar lo que sabían a la respuesta de esa pregunta. La sabían. Pero, ¿por qué no la contestaron? Vamos a oírlo. Háblame del bautismo que daba Juan. Este asunto, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? No tenía explicación. Ellos sabían que venían de Dios. Pero, miren lo malo, lo crueles que eran. Lo mentirosos que eran. Ellos reflexionaron. Reflexionaron. Para ellos, para ellos reflexionaron. Si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará. Pues, ¿por qué no le creyeron? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ellos sabían que venía de Dios. ¿Por qué no le obedecieron a lo que Juan predicaba? ¿Y si decimos que era cosa de hombres? Cuidado con el pueblo. Entonces, vamos a ver qué respuesta dieron. Y esa es la respuesta que era todo mentiroso. Siempre atrae una mentira, una mentira, una mentira. Hasta hace creer que es una verdad de tantas mentiras. ¿Por qué? Pues, todos consideraban a Juan como un profeta. Entonces, contestaron a Jesús. No lo sabemos. ¿Qué contestaron? No lo sabemos. ¿Era verdad? No. Ellos sabían muy bien. Pero son un grupo, un grupo que tropiezan con la palabra de Dios y no creen. Y no solamente son los protestantes. Existe también católicos. O nos podemos incluir nosotros católicos que decimos que era Cristo. Pero cuando nos encontramos con la palabra de Dios, tropezamos. No la obedecemos. No la obedecemos. El Señor nos invita al pan eucarístico para alcanzar la salvación. Que lo comamos. Y nosotros decimos que somos católicos y obedecemos el mandato de Dios. Pero hasta ahí nos frenamos. No vamos. Ese pasaje de Juan 6, 51 en adelante, que usted muy bien lo conoce, lo rechazamos. Cuando nos encontramos en la palabra de Dios, porque esta doctrina está en la palabra de Dios, que el Señor quiere reconciliarnos con Dios por medio de su amado Jesucristo y nos invita al ministerio de la reconciliación, ahí nos quedamos. Entonces, no solamente son los protestantes, sino que también dentro del grupo religioso católico, existen católicos que chocan contra la palabra de Dios y andan tras desgaños. Y eso tenemos que corregirlo nosotros. Ellos sabían. Ellos sabían que eso venía de Dios. Pero, ¿cuál fue la respuesta que dieron? No lo sabemos. No lo sabemos. No quisieron creer. Ahora, ¿qué le responde Jesús? Y Jesús le replicó, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, ya sabemos, volvamos al 33, ya sabemos de con quién estaba hablando. Religiosos y autoridades políticos. Pero no solamente para ellos. Es para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Porque si yo rechazo la palabra de Dios, me estoy convirtiendo dentro de ese grupo de religiosos, ese grupo de autoridades políticos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. 33. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña. Propietario, Dios. La viña, su pueblo. La rodeó con una cerca. Ajá. Cabó en ella una larga, un lagar. Ajá. Y levantó una torre para vigilarla. Ajá. Después la alquiló. La alquiló. ¿A quién se la alquiló? A unos labradores. Hasta ahí no sabemos quiénes son los labradores. Al final del texto van a saber quiénes son esos labradores. Siga. Y se marchó a un país lejano. Ajá. Cuando llegó el tiempo de la bendimia, el dueño mandó a sus sirvientes. Sus sirvientes. ¿Quiénes son sus sirvientes? Los profetas. Los enviados de Dios. Que fueran donde aquellos labradores. Recuerde, labradores. ¿Quiénes son los labradores? Al final van a descubrir ustedes quiénes son esos labradores. ¿Por qué? Porque vamos a ver la actuación de esos labradores. Sigan. Y cobrarán su parte de la cosecha. Pero los labradores. Y sigue con los labradores, los viñadores, los que estaban ahí en eso, los que se creían propietarios de eso. Los labradores, porque en otra traducción aparece el viñadores. Los labradores, ¿qué hicieron? Tomaron a los enviados. ¿Qué hicieron con los profetas? Apalearon a uno. Apalearon a uno. Mataron a otro. Mataron a otro. Y a otro lo apedrearon. Sí, los sacerdotes, la religión, las autoridades que se dicen con tener el poder. Ellos. Ya. Yo me adelanté, pero ahorita lo voy a decir. Siga. El propietario volvió a enviar a otros servidores. Dios envía cada día otros instrumentos suyos para anunciar la palabra de Dios. Hasta que va a llegar su hijo amado. Ponle que va. Más numerosos que la primera vez. ¿Y qué hicieron con ellos? Pero lo trataron de la misma manera. Ah, bárbaro. ¿Por qué? Porque no creían. No creían. Y ellos sí se creían dueños y señores de la viña. Siga. Por último, envió a su hijo. ¿A quién envió? A su hijo. Su hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Pensando. Pensando. A mi hijo lo respetarán. Por supuesto. El heredero, el salvador, pero ¿qué pasó? Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron. Se dijeron. Ese es el heredero. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Vamos a rendirle honor? ¿Vamos a atenderlo como se merece? ¿Por qué es el heredero? ¿Por qué es el salvador? ¿Qué hicieron? Lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo matamos. Y de hecho lo mataron. Pero todavía no hemos descubierto que esa no es la verdad. Ya vamos a llegar ahorita. Siga. Lo tomaron. Pues lo echaron fuera de la viña. ¿Y qué hicieron? Y lo mataron. Lo mataron. Ay, 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 ay. Siga. Ahora bien. Ahora bien. Cuando venga el dueño de la viña. Recuerda que está hablando con los sacerdotes. Recuerda el 23. Ahora bien. Cuando venga Dios. ¿Qué hará con esos labradores? ¿Qué hará con esos que mataron a los profetas? Que mataron al hijo. Y que nosotros también lo estamos matando cuando no obedecemos su palabra. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver. Le contestaron. ¿Qué respondieron ellos mismos? Hará morir sin compasión a esa gente tan mala. Ese es el castigo. Pero bien. Ellos no sabían. Que eso era para ellos. Después descubren. Y arrendará la viña a otros labradores. Que le paguen a su debido tiempo. A otros labradores. A otros que realmente quieran trabajar por el reino de los cielos. Siga. Jesús agregó. Ajá. ¿No han leído cierta escritura? Eh. A ellos se lo está diciendo. ¿No han leído a los religiosos? Sí. ¿No han leído a los maestros de la ley? ¿A los sacerdotes? Sí. ¿No ha... ¿Qué? ¿No han leído ciertamente la escritura? ¿No han leído las escrituras? Eso está pasando hoy. Que dentro del campo religioso. Desde obispos. Cardenales obispos. Hasta el papa. El sacerdote. Y ahí para abajo. Le está costando leer las sagradas escrituras. Y por eso están cometiendo los errores que se están cometiendo. Porque a lo que se lee las escrituras que es lámparas en nuestros pasos luces, en nuestros senderos. Vamos a ver con claridad que es lo que el Señor quiere. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que se lleve el Evangelio para que la humanidad crea en Jesucristo y alcance la salvación. Porque aquí está todo plasmado. Porque aquí está todo plasmado. Y nos invitamos nosotros a diario a leer las escrituras. Y verán ustedes que no hemos compartido un video donde no le estemos hablando con las sagradas escrituras. Todo el tiempo con las sagradas escrituras. ¿Para qué? Para que creamos en el chat. ¿Otra vez? Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así. Dice así. La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ajá. Ahora yo les digo a ustedes. Ajá. Se les quitará el reino de los cielos. ¡Oh, bárbaro! Escuchen. Aquellas autoridades, tanto política como eclesiástica, y que estamos dentro de la iglesia otra vez. Se les quitará el reino de los cielos. Porque simplemente, porque no hemos obedecido la palabra de Dios, las escrituras ya se las vamos a compartir. ¿No recuerda lo que le dijo lo último, Rosa? Lee las escrituras, por favor. Ahí mismito, atrásito, ahí mismito. ¿Ha leído las escrituras? ¿Qué dicen las escrituras? La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Yo ahorita les voy a mostrar porque Pedro viene a decir quién es esa piedra. Piedra en donde tropieza. Y vamos a ver quiénes son los que tropezamos en ella, sobre esa piedra. Ya vamos. Ahorita en Pedro, primera de Pedro 2.7, la vamos a ver. Pero vamos a terminar aquí. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos, y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. ¿Cuál va a ser ese pueblo? Ese pueblo que crea en el evangelio. Ahí está. Ahora, digamos donde queríamos llegar. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Ah, ellos eran los liñadores, los labradores. Comprendieron que se le estaban lanzando a ellos, sí. ¿A quién otra vez? A los jefes. A los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Y a los fariseos, a las autoridades judías. Comprendieron que Jesús se refería a ellos. Y luego, ¿qué pasó? Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo, que lo consideraba como un profeta. Pero ellos no. Ellos no creían. Ahora vamos a ir a la piedra que habla la Escritura, primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 7. Lo que dice la Escritura, la piedra que desecharon los constructores, ha llegado a ser la piedra angular. Piedra, ¿dónde qué? Donde tropieza y hacen caer. Entonces vamos a descubrir por qué estos hombres, este grupo, no creían en Jesucristo. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Ustedes, pues, que creen. Ustedes, pues, que qué. Que creen. Ellos no creen. Pero, para nosotros, que creemos, y vamos a ver dónde creemos realmente. Porque no es decir, sí, yo creo en Jesucristo y ya basta. No, Señor, hay que hacer la voluntad de Dios. Ustedes, pues, que creen. Recibirán honor. Bendito Dios. Pero hay que creer. En cambio, para aquellos que no creen, para aquellos que no creen, y eso le pasaba a este grupo, y a muchos nos pasa eso, el Cristo es la piedra rechazada por los constructores. Es, Cristo es la piedra rechazada por los constructores. Que se ha convertido en la piedra angular. Cristo se ha convertido en la piedra angular. Piedra en la que la gente tropieza. Piedra, 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 en que la gente tropieza, vamos a ver, vamos a ver. Y roca que hace caer. Y roca que hace caer, ahí viene, ahí viene. Y tropiezan en la palabra, cuando les toca encontrarla. ¿En qué tropiezan? Con la palabra. Cuando se encuentran en la Sagrada Escritura, y eso les pasaba a ellos, la gente lo consideraban como el profeta, como el hijo de Dios, ellos no, no creían, tropezaron en la palabra, tropezaron en la palabra. El hijo lo envió porque sabía, pensaba el dueño de la viña que a ese sí lo iban a respetar, que sí iban a creer. ¿Y qué hicieron estos? Lo mataron. Pero a esos se les quitará el reino de los cielos. Cuando ustedes y nosotros tropezamos con la palabra de Dios, no la aceptamos, nos estamos convirtiendo en eso. No estamos creyendo en Jesucristo. Y Él lo envió, ¿para qué lo envió? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Entonces, tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo. ¿Para qué? Escuchemos, escuchemos. Es la palabra de Dios. No tropecemos con ella. No tropecemos con la palabra de Dios. Si está allí, ¿por qué no hago el esfuerzo de obedecerla? Por eso, por eso, porque nos decimos ser católicos, pero no leemos las sagradas escrituras y no le creemos a la palabra de Dios. Venga, atención, ¿cómo dice Juan 3, 16? Primera. Juan 3, 16 nos viene a decir, tanto amó Dios al mundo que qué. Es el amor de Dios que tiene por ti, que tiene por mí, pero tenemos que nosotros también poner de nuestra parte. ¿Y qué debemos hacer? Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ahí está. Bien. Así amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda. Estos jefes de los sacerdotes, las autoridades, los políticos, no creyeron en Él. Pero Dios lo mandó para la salvación de la humanidad. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ellos no creyeron. Ponga, otra vez. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único. Para quien cree en Él no se pierda. No se pierda. Ellos no creyeron en Él. Lo mataron. No se pierda. Sino que tenga vida eterna. Sino que tenga vida eterna. Siga. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que se salve el mundo gracias a Él. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Poniendo en práctica su divina palabra. Siga. Para quien cree en Él no hay juicio. Escuchalo. Para quien cree en Él no hay juicio. Y ese mensaje de pan eucarístico, el cuerpo y su sangre, es para la salvación. ¿Por qué no lo creemos? Pero dicen las Escrituras. Para quien cree en Él no hay juicio. Entonces observo, analizo, estudio y reflexiono. ¿Cuántos nos chocan con esta palabra? ¿Cuántos? Oye, leamos Juan 6.51 en adelante. Leamos Lucas 22.19 en adelante. Leamos Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 en adelante. Leamos Mateo 26.26 en adelante. Leamos San Marcos capítulo 12 versículo 22 en adelante. 12.22. 12.22. Sí, confirme en mi Rosita. Marcos 12.22 para no dar una cita que no es. San Marcos 12.22. O sí, a ver. No la corregimos. Marcos 12.22 no es. Y pasó lo mismo en los siete hermanos. No. 14.12 entonces. 14.12. Marcos, San Marcos capítulo 14 versículo 12. ¿Me ayuda? El primer día de la fiesta en que se comen los panes. Eh, corrijo. San Marcos capítulo 14 versículo 12 en adelante. El pan eucarístico para alcanzar la salvación. ¿Y por qué no lo creemos? Ahí está. Entonces me repite. Para quien cree en Él no hay juicio. No hay juicio. No hay juicio. ¿Por qué no creemos? Siga. En cambio. En cambio. El que no cree ya se ha condenado. Ah, bárbaro. Tropezó con la piedra y no cree. Por eso ni a misa voy. Por eso ni me confía eso. Y mucho menos ir a recibir el pan vivo bajado del cielo. ¿Por qué? Porque tropiezan con la palabra de Dios. Pero dicen las Escrituras y no fallan. Que el que no cree ya se ha condenado. ¿Por qué? Por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Está escrito. No es un invento. Y siga. Esto requiere un juicio. Esto requiere un juicio. ¿Qué requiere un juicio? La luz vino al mundo. Cristo vino al mundo. Y los hombres prefirieron las tinieblas. Lo rechazaron. A la luz. Porque sus obras eran malas. Por eso lo rechazaron. Porque sus obras eran malas y eso merece juicio. No quieran creer en el Evangelio. Siga. Pues el que obra el mal odia la luz. Y no va a la luz. No sea que sus obras malas sean descubiertas. Ajá. Y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz. Pero el que hace la verdad va a la luz. Va a la luz. ¿Ahí queda? Para que se vea que sus obras. Son. Han sido hechas en Dios. Son de Dios. Claro. Pero ahí está el todo. Tenemos dos alternativas. Creer o no creer. Ojalá que sea la de creer. Porque si no. Seremos como esos viñadores. Que qué va a hacer con ellos. No lo tiene Ibel. ¿Verdad? Mateo 21. Donde a ellos mismos le pregunta. ¿Qué va a hacer el dueño de la viña? Con eso lo matan. Sí. A esos malvados. Creo que es que le dice. Vamos a ver. No recuerdo muy bien. Mateo 21. Por ahí. 35. 35, 36. A ver. Cuando le pregunta a ellos. Que matan al hijo. Y él le dice. Ahora bien. Cuando venga el dueño de la viña. Cuando venga el dueño de la viña. ¿Qué hará con esos labradores? ¿Qué harán con aquellos que no creyeron y tropezaron con la palabra de Dios? Le contestaron. ¿Hará morir sin compasión a esa gente tan mala? Sin compasión. Sin compasión. ¿Por qué? Porque no han creído. Han desobedecido la palabra de Dios. Ah. Entonces. Al desobedecer el mandato de Dios. ¿Hará qué? Harán morir sin compasión a esa gente mala. Entonces tenemos que creer en Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna. Eso nos manda las escrituras en el día de hoy. ¿Verdad? Rosita. Claro que sí. Eso es lo que nos manda cada día. A que cumplamos sus mandatos, sus mandamientos. Eso nos manda todos los santos días. Y a través de este canal que se va evangelizando, aquí se habla esto. Todos los días a través de la palabra de Dios hay que cumplir sus mandatos, sus preceptos, para poder alcanzar la salvación. Así es. Nos vamos, pero pedimos a Dios y oramos por todos ustedes. Para que el Señor les conceda lo que su buen corazón desea. Les escuche su súplica de manera especial. La familia de Liliana Herrera, Ramón de Argentina. Muchos argentinos están siguiendo la enseñanza. Bendito sea Dios. A Alicia Luna González, a María de Jesús Pensante de Ecuador. A Julia Hernández, saludos desde El Salvador. Soledad Sequeira del Salvador. Constanza Becerra de Chile. David Sarceno de Washington, también es fiel a la palabra de Dios. A Florentina Ríos, que oramos por la conversión de sus hijos de Panamá. A Rosa Gutiérrez Cuellas, de Bolivia. A Margarita Reyes, a Hortensia Mendoza. A María del Carmen Hernández, desde México. Manda saludos a Jonás y a Antón, que son modelos y ejemplos para muchos jóvenes. Es verdad. Es verdad. Y tenemos que orar por esos jovencitos que están estudiando la palabra de Dios. Y ojalá que sean muchos los que se contagien con ese maravilloso ejemplo. Lupita Bentancur me saluda, por favor, a Rosita, la princesita de... ¿De qué? Y a usted, que nunca se canse en esta maravillosa obra. Mucho me ha servido. Gracias. Gracias a Dios les siga bendiciendo. Gracias a ella también por los saludos y por esas palabras tan bonitas, animosas, que cada día por estos mensajes que uno... Como que volvemos a agarrar fuerza, ¿no? Lupita Bentancur. Muchas gracias. A Leti Forta, desde México. Y a nuestras familias mexicanas. Que Dios les acompañe. A Saúl de Gadillo, su esposa María Magdalena. A María Torres, Elvia Flores. Un saludo gigantesco. A Álex Arroyo, desde Chicago. Chicago. A Fanny Godoy, desde Honduras. Elena Gauna, de Argentina, Tucumán. A Ricardo Joven, que el señor pues escuche su súplica. Y a este hermanito Rafael Castillo. Ojalá que un día le interese la palabra de Dios. No le gusta. Dicen, no me interesa. Pues nosotros le animamos a que se deje iluminar por la palabra de Dios. A Rafael Castillo y a toda su familia. Nos vamos diciéndole que los creyentes somos más. Es la hora de... De los laicos. A evangelizar. Ayúdanos. Ayudar. Recuerda a San Jerónimo. Desconocer las Escrituras. Desconocer a Jesucristo. Que al Señor Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.